Entre los hechos destacados, los bomberos realizaron el traslado de tres pacientes al hospital local, brindando apoyo crucial en situaciones de urgencia médica. El día de hoy vengo a hacer el reporte de las actividades que se atendieron en la semana inmediatamente anterior. Se realizaron tres traslados de pacientes que por sus condiciones de salud necesitan ser trasladados en un vehículo especial hacia el hospital. Se realizó la atención de tres accidentes de tránsito, uno de los cuales se presentó el día viernes en frente a la Samaria, donde hubo tres personas involucradas que fueron traslados y trasladados al hospital de Puerto Berrío. Se realizó el acompañamiento a raíz de la segunda ola de la ola invernal que se viene presentando, que Puerto Berrío no es ajena a ella, se presentó una fuerte precipitación, lo cual afectó a algunos barrios que se inundaron. En esta mañana del 21 de noviembre, las autoridades reportan una variación significativa en los niveles del río en Puerto Berrío durante las últimas horas. Según el monitoreo, para el 20 de noviembre de 2024 a las 6 de la tarde, la profundidad del río era de 4 metros. Para el 21 de noviembre de 2024 a las 6 de la mañana, fue de 4.6 metros. El aumento registrado es de 60 centímetros, lo que podría estar relacionado con las intensas lluvias que han afectado la región recientemente, incrementando el caudal del río. Ante este panorama, se hace un llamado a la comunidad a mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar medidas preventivas, especialmente para quienes habitan en zonas cercanas al afluente.